Yaguar Sentarse al volante de un Yaguar siempre es un momento especial, al menos para mí. Pero este aún es más especial porque este no es un Yaguar común. Este es el primer Yaguar eléctrico. Estamos a bordo del nuevo I-Pace. Es un SUV que puede ser familiar, pero también es deportivo. Como la marca Yaguar siempre ha querido destacarse con los deportivos. Sí, además tiene la particularidad de ser eléctrico 100%. Sí, tiene dos motores eléctricos. Uno en el tren delantero y otro en el tren trasero. Lo que lo convierte en un 4x4. Por supuesto que tiene mucha tecnología. Mucho confort. Obviamente, como todo autoeléctrico, casi no hace ruido. No hace. Viste que cuando haces marcha atrás suena como los carritos del supermercado. Tiene una alerta sonora cuando uno retrocede. No solamente tecnología y muchas prestaciones, sino también mucho confort. Y lujo. Acá adentro es desde el tapizado, con este color que es divino. Las butacas, estilo deportivo, muy cómodas. Y todo esto es digital, todo touch. Sí, a mí el tema de las pantallas estas visualmente quedan muy bien. Muy bien, quedan muy lindas. Pero al ser todo touch, así es como que si no está bien, bien limpio, se notan, viste, las marcas, los dedos. Es una apreciación personal. Y otra cosa, al tener el techo tan grande, vidriado, el sol a veces molesta un poco para la visualización de las pantallas. Es preciosa, estéticamente es muy lindo. Pero a veces molestan los reflejos. Acá tenemos los cambios de marcha. Sí, caja automática, pero tenemos botón era para hacer los cambios. Directa, neutro, reversi parking. Y del lado derecho tenemos distintas asistencias para los modos de manejo. E incluso tiene para variar la altitud del auto. Porque recuerden que este auto no es solamente pensado para andar en las calles, en las carreteras, en las pistas. Sino también puede hacer 4x4. Obviamente, un 4x4. Y bienito. Sí. Otra cosa muy importante es el tamaño que tiene el habitáculo. Es muy grande. Eso también gracias a que al no tener motor, poner las ruedas más en los extremos del auto. Así con eso se gana espacio en el habitáculo. Por dentro tenés la sensación de que es muy amplio. Además de por el vidrio, quizás, que te da amplitud en no tener el techo. Otra cosa que, bueno, los Jaguar es una característica y creo que le queda muy bien. Aparte, la sensación de manejo es muy linda. El volante. Tiene un volante bastante deportivo. Con muy buen tacto y buen tamaño, especialmente. Trablero totalmente digital con el GPS, el centro. Los modos de manejo es eco, confort y dinámico. Hay otra cosa que hay que acostumbrarse cuando uno maneja un auto eléctrico. Al menos para nosotros, las personas ya con algunos años que estamos acostumbrados a manejar autos normales de combustión. Uno cuando acelera, el auto tiene toda la potencia desde cero. O sea, tiene los 400 caballos que tiene, porque tiene 200 caballos cada motor eléctrico. El delantero 200 y el trasero 200, que es mucha potencia. Si viene en un auto pesado, más de 2.000 kilos pesa. Pero al ser eléctrico, entrega toda esa potencia desde el comienzo. No necesita hacer cambios, nada. Directamente, desde cero, tiene los 400 caballos. Eso es impresionante. De cero a 100 kilómetros por hora, en menos de 5 segundos. O sea, de cero a 60 millas. O sea, en 4.8 segundos tenés esa velocidad. Pero lo que hay que acostumbrarse también es a la frenada. Porque tiene los frenos regenerativos que le dicen. Que cuando uno deja de acelerar, el auto se va frenando porque hacen como una recarga de la batería. Pero se frena, porque no es que se frena de golpe. Pero cuando soltás el acelerador, es como que enseguida va frenándose. Bueno, al no tener motor convencional, tenemos espacio adelante. Si bien un espacio pequeño, pero para guardar cosas. Y tenemos un gran baúl, una gran cajuela. Muy amplio. Muy buen sistema de audio. Para mí es muy completo. Es un gran auto. El precio está, esta versión, 88 mil dólares. Que por las características que tiene, me parece muy buen precio. Es un auto ideal para estar en la ciudad. Una ciudad como Miami está ideal. Porque además, hoy por hoy, se están adaptando en muchos lugares a tener cargadores eléctricos. Entonces, vas al supermercado y tenés donde enchufarlo. Vas a un parque, tenés donde conectarlo. Bueno, lo demás tiene todo. Mucho espacio acá también para guardar cosas, vasos. Sí, no tiene cargador inalámbrico para teléfonos. Pero bueno, tenemos dos USB. La verdad, muy buenos materiales, muy buena terminación. Y un diseño realmente muy, muy novedoso y funcional. Bueno, ya dijimos, pero atrás es súper amplio. Los chicos van los tres sentados muy cómodos. Bueno, este ha sido el Jaguar I-Pace. Y pase. En la conquista, siempre los mejores autos. Para vos. Para vos. Gracias por ver el video.